No hay negro de tus ojos, que no muera Piel cadena de tu piel, se quede inubar Si me pongo iris su belleza O las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor No importas tú, tú, tú Y solamente tú Y tú, tú, tú No importas tú, tú, tú Y nadie más que tú Como aquella de las piel cadena Que me llegan a desesperar No importas tú, 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 tú Y solamente tú No importas tú, tú, tú Y nadie más que tú No importas tú, tú, tú Gracias por ver el video.